Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta El gobierno del estado a través del consejo estatal para las culturas y las artes, Coneculta, invita cortealmente al público en general a disfrutar del programa en julio al teatro con la familia, que se realizará todos los viernes, sábados y domingos de este mes, en la sala de artes escénicas Carlos Olmos. Para mayor información, los interesados pueden hablar a los números telefónicos 613-1349 y 613-1297.